Ay amigo Me siento confundido y no sé qué me pasa En mi pecho Se anida un gran dolor y siento que me mata Ay amigo Te noto malherido, se nota en tu cara Ya no sufras Que yo sentí ese mismo dolor en mi alma Acompáñame amigo a tomarme estas copas Que yo quiero beber para olvidarme de ellas Que traigan agua ardiente, que traigan cerveza Que el señor cantinero traiga otra botella Que traigan agua ardiente, que traigan cerveza Que el señor cantinero traiga otra botella David Barbosa Se fue con otro hombre, se burló en tu cara Acompáñame amigo a tomarme estas copas Que yo quiero beber para olvidarme de ellas Que traigan agua ardiente, que traigan cerveza Que el señor cantinero traiga otra botella Que traigan agua ardiente, que traigan cerveza Que el señor cantinero traiga otra botella Que el señor cantinero traiga otra botella Que el señor cantinero traiga otra botella Que el señor cantinero traiga otra botella